Hey, que huele, que huele, locos y locas Es el Juro Morales, una especie de dedicación Patricio Ron Price de Catepre Guacha al corrido, carnal Firmes que hubo es pa' toda la raza J.D. Renn, did it again Vámonos, es un relato de la ganga que te contaré Todo empezó en este lado, con la OCP Orgullo que ya te pensé, de puro bandillero Representando por las calles, México sureño Tenemos crecha y respeto, orgullo por mi tierra Andamos siempre firmes, locos, sin bajar bandera Por todo el estado, gangueros, respetados Vinco pa'l otro lado, nuevos y veteranos De los ochenta y noventa, vienen los soldados En trucha preparados, listos para lo que venga De Houston, Texas, a Califas, allá por San Bern En este lado, a Catepec, y también su Tarnesa Son deportados los carnales, ya así todo empieza La VPS ya sonaba, las calles testigo Puro Bromplay, Decatepec, vamos todos unidos La misma línea, la familia que está haciendo ruido P-P-E-C De Catepec, homito, ¿qué te parece? Bromplay, crece Por todas áreas, nuestra familia crece P-P-E-C De Catepec, homito, ¿qué te parece? Bromplay, crece Por todas áreas, nuestra familia crece Pura vivencia por las calles, hemos aprendido Desde los trece años, fuimos forjando el destino De vida loca, entre pandillas, hemos aprendido Que la familia es primero, guacha lo que digo Siempre está firme, pon carna cuando éste lo requiere Hace la trance en este jale, cueste lo que cueste En la Bromplay, la VPS, siempre está en la muerte Hago un respeto y dedicado a los que he aprendido La vida por la clica y que ya no están conmigo Un trago al sol a su memoria, hijo, mi destigo Que en el micla nos toparemos un día carnalitos También mis locos que en la cara están marcando tiempo Por defender lo que ahora somos y este movimiento Es el lema lo que dejamos los de vieja escuela Pura vivencia y enseñanza a la sangre nueva Es el orgullo por mi raza y ni click entera B-B-E-C De Catepec, homito, ¿qué te parece? Bromplay, crece Por todas áreas, nuestra familia crece B-B-E-C De Catepec, homito, ¿qué te parece? Bromplay, crece Por todas áreas, nuestra familia crece